Continúa la toma de las instalaciones de la Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca en demanda a la salida de la profesora Rosa Elena Ramírez García. A decir de las estudiantes, se exige la salida de la docente que anteriormente fue directora de la institución por el trato déspota y discriminatorio que mantiene con las alumnas. Queremos también su renuncia como docente, ya que la maestra también ha sido muy grosera con las alumnas, ha tenido un mal comportamiento hacia ellas e incluso ha llegado a discriminar en algunas ocasiones a algunas compañeras. Esa es nuestra problemática con esa maestra, por eso no la queremos en la normal. A la fecha mantienen una mesa mixta de negociación, sin embargo, aclararon que no se levantará el paro de labores hasta que la profesora renuncie de la normal. En marzo del año 2013 se firmó una minuta con las autoridades educativas para que definitivamente la profesora Rosa Elena dejara de laborar en la escuela. Esto ahorita nada más es con lo de la maestra Rosa Elena y volver a reafirmar lo de los puntos de las materias de nuestros compañeros, los materiales. Piden la intervención de la subcomisión mixta del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y de la sección 22 del nivel formadores de docentes para que den solución a sus peticiones. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión, Celestino Chacón.